Aquí estamos con la familia de bocerones, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende donde estéis. Hemos llegado aquí, esto es una zona de campos, la idea es pasear con ellos y yo a la quiero que bajen con orden del coche. Horus, baja, Horus, Horus, Cora, Runa, Anur. Muy bien, primera parte controlada, los hemos sacado por orden. Es que esto es importante, con tantos, si no ponemos un poquito de orden, pues esto es un descontrol. Venga, vale, vamos, vamos todos, venga, vamos todos chicos. Pues aquí estamos en una zona en la que no hay tráfico. Podemos pasear con ellos, por ahí perros adorando. Ale, venga, vamos chicos, venga, vamos. Vamos. Y la idea es que disfruten ellos, que ellos tengan oportunidad de gozar un poquito, de cambiar su zona de paseo. Y aquí, pues estamos en una zona de campo en la cual, pues no hay ningún tipo de peligro para ellos. Y son ellos mismos. Fijaos el tipo de paseo que me gusta a mí hacer con mis perros. Pasear con ellos sin necesidad de dar órdenes. Y que sean los perros los que están atentos a mí. Como mucho, usaré el nombre de uno u otro para llamar su atención, si me hace falta, porque se ha alejado demasiado, o por lo que sea. Y dejar que ellos mismos vayan, vuelvan, estén a mi alrededor, disfrutando. Esto es lo que se llama un paseo de verdad de disfrute para ellos. Que sean ellos los que disfrutan. Fijaos. Salen de la rutina habitual. Van, investigan. Vuelve una. Yo sigo caminando. Aquí vienen todos los locos. Dos, cuatro. ¡Ale, mis chicos! ¡Ale, mis chicos! Y esto es muy bonito. Pasear así con ellos está muy bien. Porque, como repito, son ellos los que disfrutan. Esta es la idea. Si tú quieres a tus perros, pues tienes que darle oportunidad de que ellos a veces gocen, se lo pasen bien. ¿Eh? Y por eso es que hace falta tener una herramienta fundamental en caso de necesidad, que es el adiestramiento. Poderos controlar en caso de una emergencia, por ejemplo. ¡Quietos! Ahí están los cuatro. ¡Vamos! Como os digo, el adiestramiento es la clave, es la llave para poder disfrutar con tus perros muchísimo más y darles, importantísimo a ellos, la capacidad de disfrutar muchísimo más. Sabiendo que en cualquier momento tú tienes el control, tienes la llave, tienes la herramienta para que ellos hagan lo que tú quieras. Y ahora voy a ir hacia aquí. ¡Ale, chicos! ¡Ale, vamos! ¡Ahí vienen todos! ¡Quietos! Ahí está mi mano, marcando el gesto. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Contacto verbal con ellos. ¿Eh? Que disfruten. Y que sepan que tú estás ahí. Cambio de dirección. Bueno, nos vamos a dar la vuelta. Vale. Y ahora ellos me seguirán sin necesidad de que yo diga nada. Esta seguridad es muy importante tenerla. Saber que tú eres el líder, que tu grupo de perros o tus perros o tu perro van siempre contigo. ¿Eh? Sin preocuparte de nada más. Ahí va el macho. Buscando es un cazador. ¡Ale, Orus! ¡Venga! ¡Vamos, bicho! Es un bicho. ¿Eh? Dos hijas. Y aquí está la madre. Siempre cerca de mí. Y yo, la verdad, os lo digo, disfruto más que ellos. Yo vine a disfrutar a ellos, disfruto más que ellos. ¿Sabéis por qué? Porque les quiero muchísimo. Porque les quiero muchísimo. Entonces, el vídeo de hoy, el mensaje que os quiero transmitir hoy es este. Si tú quieres a tu perro, si tú quieres a tu perro, si tú de verdad le amas, si tú de verdad sientes amor por tu perro, eres feliz cuando tu perro disfruta. Eres feliz cuando tu perro estás feliz. Y eso es fundamental. Ese adiestramiento, esa obediencia no está basada nada más en respeto, en voy a hacer lo que tú dices porque tú quieres. No, es un conjunto de cosas, ¿eh? Es un conjunto de cosas, es un compendio de emociones y la más importante de ellas, fijaos, es la confianza y el amor que tus perros sienten hacia ti. Es la más importante de todas las emociones, ¿eh? De ese conjunto que todas juntas conforman eso que llamamos un buen adiestramiento, ¿eh? Y ahora me he parado aquí y ellos, yo no les he dicho nada, como podéis ver. Están aquí a mi alrededor, porque como yo me he parado, pues están aquí todos parados conmigo, ¿eh? A ver qué pasa, a ver qué digo, ¿eh? Fijaos, esta es Anur, esa es Runa. Este es Horus, ¿eh? Aquí a mis pies, ahí está. Manten vueltas, queda quieta. La reina de los mares del sur, la Cora, ¿eh? Que está jubilada ya, ha trabajado conmigo muchos años. Y ya la hemos jubilado, tiene ocho años y pico. Y ya está jubilada, ¿eh? A ver, les toca a estas, coger el relevo, ¿eh? A las pecas, ¿eh? A ver, bichos, que sois unos bichos, mirad al padre. Ahora tiene seis años y pico. ¿Eh? Superando la lesmaniosis, luchando con la lesmaniosis, muy bien. A ver, a ver, a ver, quiero veros. Horus, Cora, pecas. A ver todos. Ahí. Ahí están. Quiero que los veáis, ¿eh? Se me han dado un gesto, ¿eh? De que estén ellos ahí. Como os decía, es esa nubla que está allí. Esta es runa. Este es el padre. Y esta es la madre. El grupo familiar, ¿eh? Y entonces, como os decía, lo más importante para que ese adiestramiento funcione bien, para que ese adiestramiento esté siempre presente, ¿eh? Esté siempre activo, ¿eh? Es que vuestros perros, además de respetaros, os quieran muchísimo, pero muchísimo. Ese amor, esa confianza es fundamental. Sin ese amor, esa confianza, no hay adiestramiento que valga, ¿eh? Porque a vuestros perros les va a fallar esa parte, esa piedra angular, que es el amor ciego hacia vosotros. ¿Por qué? Porque ellos os quieren, no lo dudéis. Ellos os quieren muchísimo, ¿eh? Entonces, cuando esa parte es de ida y vuelta, y vosotros correspondéis a ese cariño de vuestros perros, pues tenemos el círculo cerrado. Y ese círculo cerrado es la confianza, es la base para un buen adiestramiento, una buena obediencia, ¿eh? ¿Eh? Fijaos. ¡Vamos, chicos! Como veis, los cuatro están siempre pendientes, lo que yo diga, lo que yo haga, ¿eh? Pues esta es la jugada, ¿eh? Querer a vuestros perros tanto, ¿eh? Al menos, como ellos os quieren a vosotros, ¿eh? Esta es la jugada, esto es lo más importante, el mensaje que os doy hoy. Tenéis que amar a vuestros perros, tenéis que llegar a sentir, ¿eh? Que son seres, que tienen sentimientos, que tienen emociones, ¿eh? Y que os quieren una barbaridad, ¿vale? Pues nada, vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Gente, ¡vamos, chicos! ¡Venga, vale! ¡Venga, vamos! Voy a arriba, van. ¡Vamos! Un abrazo a todos y que paséis muy buen lunes. Por cierto, hoy está en el dentista. Hoy me han sacado una muela y me han puesto un implante. Aquí estoy medio anestesiado. Pero bueno, como estoy aquí tranquilamente de baja y todo, pues aprovecho para que disfrutad con mis perros un poquito, ¿eh? Vale, gente. Que paséis buen lunes. Agur.